A todos, buenas noches. Bienvenidos a la Casa de América. Me alegro de ver que hay un público tan numeroso, lo cual demuestra la capacidad de convocatoria del embajador de las redes y el interés que suscita el libro que van a presentar hoy. Gracias a todos por venir y perdonen a los que tengan alguna molestia o dificultad para ver directamente la sala en la que estamos. Bien, como saben, en este año Galvez, la Casa de América ha intervenido de una manera, yo diría que muy intensa. Hemos tenido además un ciclo de conferencias el año pasado. Este año hemos tenido una exposición que creo que ha sido señera gracias al interés que ha mostrado desde el principio el Ministerio de Defensa y el Instituto de Historia Militar para poder organizarla. Tenemos un gran éxito de público en esta exposición y creo que es un granito más en el cubo de arena que estamos llenando todos para que se conozca mejor la figura de Bernardo de Galvez, la gran gesta que protagonizó y la acción que tuvo España en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Galvez, además, fue un gran virrey, fue un personaje básico para entender la historia de España y de Nueva España, de América, en el siglo XVIII. Con lo cual, todo lo que hagamos es poco para difundir su figura y hacerla más conocida en España y en América. En ese esfuerzo, el profesor o el diplomático, el embajador Eduardo Garrigues, ha tenido también un papel protagonista y él, además de participar en el catálogo, en el concepto de la exposición y de intervenir aquí en esta casa y en otros lugares para hablar de Galvez, ha tenido también la iniciativa de escribir y hacer que se publique una novela histórica sobre la figura de Galvez, que es una novela, como veremos ahora, excelentemente documentada, ya que él ha llevado a cabo investigaciones in situ en América para poder obtener un nuevo material que apoye su escritura. Sin más, yo quería solamente dar toda la bienvenida de nuevo en esta casa, felicitar al autor por este excelente ejemplar que tenemos todos delante en esta noche y desearles una velada agradable. Y paso la palabra a la directora editorial de La Esperanza de los Libros. Adelante, doña Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Casa de América y a su director Santiago Miralles por dar acogida a la presentación de este libro en este edificio que siempre nos gusta visitar a todos porque es tan bonito y tan agradable para cosas culturales. Y más con este libro que, como él ha explicado muy bien, tiene mucho sentido puesto que acoge una importantísima exposición sobre el personaje que hoy presentamos, Bernardo de Galvez. Por supuesto, a los presentadores que, como ven, tenemos una mesa espléndida que creo que nos vamos a aprender mucho esta tarde de ellos y nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a conocer, y vamos a aprender y conocer más cosas de la historia y de nuestra historia. Y, especialmente, quería darle las gracias a Eduardo Garrigues. Pues, Eduardo Garrigues y yo tenemos una larga amistad editorial. He tenido el placer de publicarle varias de sus novelas y cuando hablamos de este personaje, pues, le dije, Eduardo, es que nadie mejor que tú para contar esta historia puesto que la documentación a la que él tiene acceso es fantástica, pero tiene algo más. Y es que Eduardo es un gran escritor. Y la novela, aparte de ser una novela muy seria y muy documentada, es una novela muy amena, tan amena que yo quería darles la noticia esta tarde que esta novela se ha vendido los derechos cinematográficos, audiovisuales, tanto para cine o televisión, eso ya se verá, a una importante productora que es Morena Fields, que está ahora mismo haciendo unos proyectos internacionales y que yo espero que no solamente tengamos el libro, que ya me parece muy importante, sino que en breve tengamos también un producto audiovisual, una película o una serie de televisión que nos haga disfrutar de las aventuras, porque realmente es una novela de aventuras de este personaje. Y a todos ustedes, pues, darles las gracias por acompañarnos en esta presentación, en esta puesta de largo y desearles que disfruten mucho con el libro y con lo que esta tarde se va a hablar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy grande mi satisfacción, como corto es mi mérito para estar aquí en esta mesa con todos ustedes, interviniendo en esta presentación al lado de estas personas tan distinguidas. Yo presenté la semana pasada, o sea, que me pasa frecuentemente un libro de Derecho, entonces, claro, el contraste es enorme, ¿no?, porque ese libro de Derecho pesaba un kilo y medio, tenía 1.700 páginas, un título apasionante, la ejecución de sentencias civiles y mercantiles en la Unión Europea según el Reglamento 1512 barra 12. Comprenderán que entre presentar eso, como es mi obligación, y presentar el que tenga valor que me siga, pues estoy mucho más contento aquí que en la otra presentación. Pero, en fin, estaba hablando hace poco con Carmen Posadas de Estendal o Estendal, si lo pronunciamos a la española, y cómo nos han influido sus novelas, y se dice siempre de Estendal, hablando de juristas y de códigos, que él decía que ese estilo conciso que él tenía lo cogía leyendo de vez en cuando párrafos del Código Civil. Párrafos del Código Civil. Y estando aquí, Eduardo Garrigues, yo no puedo sino hablar de ese otro gran, bueno, de ese gran jurista y convocación literaria, que fue su padre, Joaquín Garrigues, a quien los jóvenes, sus jóvenes alumnos, llamábamos el divino. Y realmente, aparte de escribir unos libros de derecho mercantil, en los que nos formamos sucesivas generaciones de juristas y de abogados, aparte de las maravillosas y entretenidas clases que daba, era un gran prosista. Era un gran prosista que nos enseñó un poco cómo se puede manejar la lengua, en la rigidez que teníamos entonces de los considerandos, esa lengua un poco árida de los abogados y de los jueces, cómo se puede manejar con elegancia. Y eso solo lo podía hacer un gran maestro, un jurista con vocación literaria, y aquí tenemos a Eduardo a un diplomático y escritor con vocación histórica. De manera que de casta le viene al galgo. Y he querido hacer este homenaje a tu padre, porque me parecía una de las aportaciones que yo puedo hacer. Bueno, esta novela, esta novela, yo no me atrevo aquí a hablar de géneros literarios teniendo a las personas que tengo en la mesa, y sobre todo a Carmen Posada, que domina todos los géneros. Entonces, yo no sé si esto es novela histórica o esto es más bien historia novelada. A mí me parece que esto es historia novelada y que Eduardo es un estudioso de la historia y saca de ella conclusiones. Es además un libro, lo digo por la editora que está aquí presente, un libro bonito, un libro bonito, un libro fácil, de peso agradable, de buen papel, y muy bien editado. Muy bien editado. Entonces, este libro tiene un problema solo, que es que es un libro que no se puede resumir. Hay que leerlo. Ustedes lo que tienen que hacer es leerlo. Yo creo que a Eduardo Garrigues, lo que yo le conozco, le marcó mucho su misión en Los Ángeles. Yo lo conocí un poco más profundamente en aquella época, no en Los Ángeles, sino en Toledo, y bueno, pues estábamos hablando allí de lo que los americanos llaman el South West. Esto no es el South West, esto es otra cosa, pero el South West le marcó y me di cuenta de la enorme erudición y de la magnífica biblioteca que tiene Eduardo sobre todos estos libros y eso le ha hecho ocuparse de estos temas hispanos norteamericanos con este ensayo divertido y maravilloso. con esta transcripción del diputado de Nuevo México con el libro Al oeste de Babilonia y con las cortes de los naufragos que es el relato novelado del diputado de Nuevo México. Y aquí en este libro pues lo que describe es, entre otras cosas, una epopeya. La epopeya no está de moda. En nuestros días todas estas cosas de la épica y la epopeya no se consideran muy correctas políticamente. Pero, en fin, aquí hay una epopeya que tuvo una enorme importancia en el equilibrio estratégico de la guerra y la independencia americana que fue la toma, como se decía entonces en castellano, de panza cola. La toma de panza cola. que estuvo precedida de otras expediciones porque Galvez cuando era gobernador de la Luisiana pues ocupó todo el bajo Mississippi, las barrancas de Nogales, unas acciones de guerra y dirigió desde lejos una famosa expedición que será objeto de un próximo libro de Eduardo, creo, que fue la expedición a Saint-Joseph de Gillesinois que se decía entonces en castellano San José de los Ilienses. De Gillesinois era una tribu que se llamaba en la Gillesinois el francés y a las que llamábamos los Ilienses. Y ahí en el lado pasado Chicago que no existía todavía estaba el fuerte de San José que era un fuerte inglés donde llegaron las tropas de la Luisiana y lo ocuparon. Además que en aquella guerra de la independencia americana España jugó un papel de diversión estratégica importante, diversión estratégica con Menorca, diversión estratégica con Gibraltar que fue el sitio de Gibraltar infructuoso pero fue el hecho de armas más importantes en el número de soldados, de benigerantes en el progreso de la artillería en una serie de cosas de aquella guerra. Fue la batalla más importante con mucho de aquella guerra. y dentro de ese despliegue estratégico está la toma del Golfo de México de la Movila, de Pansacola y de toda la Florida occidental. La Florida era una extensión mucho mayor de la que ahora es el estado de Florida y la Pansacola estaba en la Florida occidental cerca ya del Mississippi. está también trazado y muy magistralmente el despliegue diplomático y nosotros tuvimos un papel estratégico que no subimos a valorar porque teníamos un dilema y un dilema real del que era muy difícil eludirse que era favorecemos a los americanos pensando en cuanto que Francia ya no tenía intereses territoriales en América nos había perdido en la guerra unos siete años España tenía unos inmensos intereses territoriales y claro había un dilema real otra cosa es que hubo una extraordinaria falta de visión y hubo una diplomacia oscilante entre lo que muy brillantemente Eduardo Garrigue llama nuestro peor enemigo que entonces era la Gran Bretaña y nuestro peor amigo que era Francia claro tener un peor amigo es una cosa mucho más peligrosa que tener un peor enemigo en fin hubo una falta de visión Eduardo introduce muy certeramente el tema de los azogues introduce hay una trama novelesca creo que esa es la trama novelesca el azogado este señor que no me acuerdo como se llama los azogues y los azogues jugaron siempre un papel estratégico enorme en nuestros conflictos con Inglaterra pocos años después la batalla de San Vicente que es donde empezamos realmente a perder el control naval la batalla de San Vicente consiste en que los ingleses interceptan la flota de los azogues que partía desde las costas españolas a México y claro cortada la flota de los azogues aparte del desastre que fue esa batalla pues todo el equilibrio para la elaboración del Real de A8 que era la gran moneda internacional de la época pues se perdió pero en fin lo que se nota es una una falta de visión estratégica que continúa después porque poco tiempo después ya en tiempos napoleónicos con Carlos IV toda la Luciana que era un territorio inmenso se le cede a Napoleón al cambio de la Toscana que se convierte en el Reino de Gloria para la pobre infanta María Luisa de Borbón que tiene una vida extraordinariamente difícil que yo espero que alguna vez sea historiada por Carmen Posada pero no adelantó acontecimientos bueno en fin total que que esa extraordinaria complejidad política pues termina con la emancipación y la emancipación ocurre en paralelo a las Cortes de Cádiz las Cortes de Cádiz pues son se puede juzgar de muchas maneras pero son un gran acontecimiento hispanoamericano ya esto no lo abarcará esta novela sino también otra próxima espero en las Cortes de Cádiz donde está el diputado de Nuevo México y está un diputado de Montevideo y está un diputado del Cusco que se llama Dionisio Inca Yupanqui y hay un 40% de americanos que ocupan tienen un papel importantísimo en el juego político y en la elaboración de la constitución ¿no? y ahí pues bueno pues ocurren muchas cosas hay muchos escritores y bueno pues ahí hay un personaje estoy viendo aquí a Joaquín García Romanillos que se llama Ranz Romanillos interesantísimo personaje poco estudiado que merecería que se ocupara de Eduardo Guerrilla porque Ranz Romanillos es un profesor de griego que participa en la elaboración de la constitución de Bayona primer intento ilustrado digamos y que luego se pasa y es probablemente de las vidas paralelas de Plutarco tiene una importancia extraordinaria porque es cuando conocemos en español las vidas paralelas de Plutarco a través de las cuales porque es historia muy novelada la que hace Plutarco pues conocemos el famoso discurso de Atenas el famoso discurso de Nicias la guerra del Peloponeso de manera que la aportación de Plutarco es una cosa importante y a mí me gustaría mucho que Eduardo que va a hacer lo que le dé la gana naturalmente se fijara en este en este personaje y en ese momento que se intenta conservar la unidad porque esto de los imperios también está ahora muy mal visto pero los imperios existieron existieron los imperios antiguos existen los imperios del siglo XVII y XVIII y todavía ahora existen imperios de los que no hablaré y están mal vistos no es lo no es políticamente correcto pero su influencia es enorme yo termino con una reflexión que tuve en Santa Fe en Nuevo México yo tuve ocasión de ir a Santa Fe y allí se celebra varios mercados uno de ellos se llama el Spanish Market que son unos artesanos y pequeños comerciantes muy pequeños comerciantes casi manteros que exponen su mercantía unos días determinados en el periodo de Navidad en la plaza mayor de Santa Fe bueno yo paseando por allí con mi mujer pues vi una una discusión una discusión entre dos de estos dueños de tenderetes muy modestos tenderetes que nunca llevó a mayores pero que terminó cuando uno de ellos le dijo al otro su conducta eran tenían los rasgos que podría haber tenido Dionisio Inca y Upang para entendernos y terminó cuando le dijo su conducta no es la propia de un caballero se volvió y allí terminó la discusión y ahí dije yo hombre a lo mejor nuestra expansión en América algo bueno hemos hecho pues sí algo bueno hemos hecho y algo muy importante hizo Bernardo de Galvez y aquí termino muchas gracias me dicen que le dé la palabra y sigo la orden a la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos de México doña Roberta Lajú Vargas muchas gracias muy buenas noches es realmente un gusto para mí estar aquí en la presentación de esta novela histórica o historia novelada vamos a ver qué nos dice Carmen Posada porque habla de los territorios que en un momento dado fueron parte de la nueva España de lo que hoy día es México y ciertamente es muy interesante ver la historia del otro lado del Atlántico y yo quiero aportar esta noche tal vez un poco de cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de nuestra propia historia tengo una gran envidia de Eduardo porque yo también soy escritora de libros de historia pero de historia que no lee nadie porque no es interesante en cambio estas novelas estoy segura que llegan a un público mucho más amplio y que enseñan mucho más y si llega ahora a la televisión pues va a ser realmente como dicen aquí en España una gozada poder ver las series de televisión con toda esta epopeya tan extraordinaria para mí es muy interesante cómo presenta Eduardo a tres personajes voy a hacer referencia en primer lugar al conde de Aranda que aparece aquí de manera un poco paralela porque aparece ya no en la época de su máximo poder sino ya como embajador de España en Francia y hace referencia a esta capacidad que tenía el conde de Aranda para ver lo que venía por delante y ciertamente que el conde de Aranda fue un hombre de una gran visión que vio como Estados Unidos en el momento que surgía iba a ser una gran potencia iba a afectar las posesiones de España en América y que vio también por adelantado desgraciadamente no se le escuchó la posibilidad de mantener un imperio pero un imperio separado en donde hubiese una especie de comunidad y se separara propiamente lo que es España de lo que hoy en día es México Centroamérica en el virreinato de la Nueva España el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva Granada entonces ver de carne y hueso y asomarse un poco a cómo pudo haber sido este gran personaje realmente para mí fue muy muy delicioso también está por supuesto el personaje central de la novela Bernardo de Galvez que decir este hombre valiente un poco atropellado pero que es capaz de grandes hazañas el que tenga valor que me siga es un hombre valiente es un hombre que es capaz de tomar de un momento la oportunidad y bueno con fortuna verdad con éxito que eso es lo importante y con un éxito excepcional en toda esta batalla que seguramente va a ser descrita con más capacidad que la que yo tengo que es extraordinaria de la toma de Panzacola y es el personaje que es el hilo conductor de la novela pero que se va acercando a otros personajes interesantes como es el de Francisco de Miranda y aquí quiero poner énfasis porque Francisco de Miranda héroe de la independencia de Venezuela tiene aquí un diálogo de una página completa con Galvez en donde yo quisiera que Eduardo nos dijera si nada más lo deja así apuntado para que cada quien haga su interpretación o si tiene ya la intención de dejar claro que en este diálogo se ve lo que finalmente llevaría a la ruptura de este imperio en donde Miranda le reclama a Galvez con un poco de resentimiento para ustedes que les es más fácil llegar a las posiciones de poder mientras a nosotros no y Galvez le contesta que él es hijo de hidalgos pobres y que ha tenido que trabajar muy duro y ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para llegar a donde está y que él por el a diferencia es un criollo de una familia pudiente de Caracas y ahí está la tensión entre los dos personajes podía haber sido un hidalgo pobre pero era un peninsular y eso le permitía llegar a los puestos más altos de la administración española y le permitió finalmente llegar a ser virrey de México perdón de la Nueva España y ser un virrey con muchísimo poder y en cambio Francisco de Miranda la única manera que encuentra de encauzar su intelecto que aquí lo se narra muy bien el intelecto y su visión del mundo es luchando por la independencia de Venezuela un segundo punto al que quiero hacer referencia y que es poco mencionado es el tema del financiamiento del imperio español y este es un tema muy muy importante si hemos de entender la presencia española en América que es el propósito de este libro bueno el propósito es divertirnos pero que bien claro queda la importancia de la presencia española en lo que hoy es 10 Estados Unidos y la importancia de la contribución financiera de España al proceso de independencia de los Estados Unidos hay una palabra que a mí me costó mucho trabajo entender y no sé si aquí en España sea más fácil el tema de los situados situados se llamaba al dinero a las remesas al movimiento de plata que se daba de la nueva España de las posiciones imperiales hacia la metrópole pero el tema de los situados tenía una característica muy especial y es que el gran imperio este imperio universal que era el imperio español tenía la capacidad de mantenerse a sí mismo en donde las posesiones más ricas contribuían a la vida financiera de las más pobres y ciertamente y sobre todo en el siglo XVIII la nueva España pues es la joya de la corona que contribuye de manera definitiva no nada más a la manutención de todo el Caribe y por el Caribe quiero decir no nada más Cuba, Puerto Rico sino también el Golfo de México hacia el norte Nueva Orleans y las Floridas y aquí es muy claro en la historia de Galvez como todo este movimiento aquí no habla del dinero pero habla del movimiento de personas todo viene de La Habana entonces el dinero se movía de la Ciudad de México a Veracruz de Veracruz a La Habana y de La Habana se redistribuía a lo largo de todo el Golfo de México hay libros muy detallados que hablan de esto y es absolutamente fascinante tratar de entender el trasfondo financiero del imperio español pero que duda cabe que el siglo XVIII nuevo hispano es el de una gran colonia muy rica que no nada más aporta la metrópolis sino aporta mantener no nada más el Caribe sino también hasta Filipinas en donde también hay remesas situados hasta Filipinas en un momento dado es muy difícil todo este movimiento de la plata que va juntándose a lo largo de toda América se concentra en Cuba y se remite a Europa por los piratas y bueno hay toda una literatura fantástica sobre la literatura de piratas de la armada de Barlovento como se para no poner en riesgo tanto se fraccionaban los envíos y también el hecho de que las reformas borbónicas que es gran autor en gran medida José de Galvez el tío de Bernardo de Galvez el personaje que nos ocupa hace posible recaudar mucho más recursos de las colonias en particular de la nueva España y eso también hace que para la nueva España vaya perdiendo significado o utilidad la relación con España porque es una relación muy costosa y para quienes la élite que se va formando en la propia nueva España la imposibilidad de acceder a los grandes puestos de la administración pública pues les hace mucho más atractivo la posibilidad de la independencia en un momento dado el último punto al que quiero hacer referencia y que me encanta como describe la novela y que es algo que hay que sentirlo hasta con las descripciones del paisaje es la dificultad la fragilidad de la presencia española en Norteamérica porque es una presencia que se limita a la costa y que está constantemente amenazada por los grupos indígenas muy belicosos a diferencia de las poblaciones indígenas de Mesoamérica que eran poblaciones sedentarias agrícolas y algunas con un grado de civilización muy muy avanzado como fue el caso de los aztecas de los mayas y de tantos otros grupos como que se toparon los españoles cuando llegaron a lo que hoy es 10 México hay una población muy escasa y hay un tema también de identidad frágil que está perfectamente ilustrado en el matrimonio de Bernardo de Galvez con una bellísima mujer de origen francés y si bien había una convivencia muy fácil entre españoles y franceses en esta zona convivencia que se facilitaba también por el pacto de familia de los gobiernos aunque los mejores amigos tal vez no lo fueran tanto si había una convivencia fácil que se relata que se describe muy bien en la novela pero que hace que esta identidad no fuera tan clara en esa zona del norte del Golfo de México de este mare nostrum mexicano y que es lo que también explica que la permanencia de estos territorios una vez llevada a cabo la independencia consumada en 1821 estos territorios permanecieran tan poco tiempo como parte del primero imperio mexicano y después la república mexicana ¿por qué? porque simplemente eran territorios que no habían sido muy poblados que no tenían una identidad muy clara y que estaban muy amenazados quiero agregar esto simplemente porque muchas veces hay esta actitud un poco planidera que barbaridad a México le han robado la mitad de su territorio y bueno se perdió se perdió por una falta de previsión por una falta de visión estratégica y porque si bien se podía mantener gracias al cobro de impuestos que hacía con tanta eficacia la corona española una vez independizada México no hubo esta capacidad de cobrar los impuestos y de mantener las guarniciones militares que tardó mucho tiempo en reconstruirse muchas gracias buenas tardes en primer lugar agradecimiento al embajador Eduardo Garriguez por haberme invitado para estar aquí esta tarde en esta mesa de presentación de su novela y agradecimiento a él también como gran entusiasta que es de la divulgación de la figura no solo de Galvez sino lleva muchos años dedicados a hacer que la presencia y la huella de España sea más conocida en México y en Estados Unidos y luego sobre todo como diría Ortega agradecerle también su gran altura cordial yo soy de los que piensan que la geografía pues no se puede estudiar sin mapas y que la historia no puede ser esa asignatura árida que a veces nos enseñaban cuando éramos pequeños en el colegio que tiene que tener ilustraciones tiene que tener también sus planos y además vivimos una sociedad de la imagen esta sociedad que nos inunda con imágenes por todas partes y que hay que utilizar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para hacer esta divulgación histórica para que la gente de nuestro país todos conozcamos más nuestra historia y porque como se dice aquella frase también tan manida solamente se puede amar lo que se conoce entonces pues creo que es una una gran iniciativa hacer una novela histórica sobre este personaje que yo sepa es la primera vez que se hace sobre la biografía de Galvez y bueno pues igual que hemos hecho montando esta esta exposición que ha montado el ejército de tierra gracias también a la colaboración de la Casa de América y a mucha otra gente que nos ha ayudado pues tenemos como se ve también en la portada de esta novela el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau que también nos ayuda nos ayuda a visualizar lo que fue la gran victoria de Galvez en Pensacola hay que utilizar pues todos los recursos hemos hecho también un cómic y creo por tanto que si además de esta novela se puede hacer una gran película o por lo menos una serie de televisión pues será la forma mejor desde luego de llegar a todo tipo de público yo no leo mucha novela histórica la verdad más que nada por falta de tiempo porque si me dedico a leer novelas pues no puedo leer ensayos o libros de no ficción que es lo que necesito también un poco por mi trabajo pero bueno de vez en cuando sí que leo alguna novela esta novela que me dedicó me dio un ejemplar hace poco el embajador y me lo dedicó con esta cariñosa dedicatoria de que gracias por la por contribuir a la difusión de la figura de Galvez aunque a veces haya sentido como aquel personaje muy solo efectivamente pues cuando uno prepara como en este caso esta exposición o una novela o cualquier trabajo de investigación hay ratos que se encuentra uno bastante solo incluso más solo a veces que Bernardo de Galvez la novela yo creo que tiene una lectura muy agradable no voy a hablar aquí de los gazapos históricos que pueda contener y desde luego toca todos los puntos fundamentales desde el punto de vista de la historia militar y la historia de lo que fue los últimos años sobre todo de la vida de Bernardo de Galvez creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante de síntesis porque aparte de lo que vamos sabiendo a medida que transcurren las páginas de lo que fue esta ayuda que dio España de forma diplomática de forma económica a la independencia de Estados Unidos todo el trasfondo de los personajes norteamericanos de los personajes españoles también de forma muy sintética pero muy acertada están descritas las grandes victorias de Galvez que evidentemente como reconoció el propio George Washington abrió un segundo frente en la guerra de la independencia norteamericana en todo el frente del Golfo de México fue un alivio para las tropas rebeldes que los británicos tuvieran que enviar una gran cantidad de soldados a guarnecer la West Florida la Florida occidental Jamaica las Bahamas en fin todas las guarniciones que estaban amenazadas en ese momento por España luego fue una decisiva contribución desde el punto de vista estratégico como han reconocido hace un año cuando le concedieron la ciudadanía de honor a Bernardo de Galvez que es lo que demuestra leyendo solamente leyendo la resolución conjunta de las cámaras del Congreso y el Senado de Estados Unidos la resolución 105 de concesión de concesión de la ciudadanía punto por punto se ve claramente reflejado el valor que le han dado los norteamericanos a la figura de Bernardo de Galvez y por qué en la novela pues se habla por supuesto de hay referencias a las campañas que tuvo Galvez en su juventud contra los apaches aunque está más centrado en la parte de la campaña del Golfo de México la conquista de los puestos británicos en el río Mississippi las conquistas casi por sorpresa de los fuertes británicos en Baton Rouge en Manchac en Natchez con los nombres auténticos de los de los comandantes incluso ingleses que estaban en ese momento al mando de estas posiciones como el mayor Dixon y otros y luego por supuesto las grandes conquistas de la Movila del fuerte Charlotte el fuerte Carlos de la Movila o de la gran victoria de Pensacola a la que se dedica mayor extensión en la novela como digo figuran todos los personajes históricos tanto los enemigos como los españoles Francisco Miranda ayudante de campo del mariscal de campo Cajigal que vino al frente de la no olvidemos la mayor expedición de tropas que jamás ninguna potencia europea mandó a América hasta ese momento y hasta mucho más tarde que fueron más de 10.000 hombres de 8 regimientos de infantería diferentes a bordo de 72 buques de transporte con un tren de artillería artillería de asedio y todo tipo de pertrechos el doble de los que mandó Francia aunque Francia sea siempre la que figura en todas las novelas y en todas las películas y todo el mundo conozca a la Zayet y no conozca a nuestro almirante Solano no conozca a Cajigal y no conozca a Espeleta y conozca muy poco a Bernardo de Galvez pero esa es la realidad y figura también en esta novela por supuesto el gran personaje también está de Francisco Saavedra que llevó todo el trasfondo desde su puesto de intendente del tema económico de la ayuda económica a las operaciones militares que además fue uno de los grandes amigos de Bernardo de Galvez y que dejó escrito precisamente que la vida de su amigo Bernardo de Galvez era como una novela y como efectivamente aparece en este libro y como hemos querido también un poco montar desde el Instituto de Historia y Cultura Militar esta exposición un poco novelesca para que le pueda gustar a todo el público como ocurre también en el caso del libro que estamos hablando se habla también de una cosa muy importante que eran las alianzas con los indígenas en ese momento las tribus que estaban en Florida y en la Luisiana como ha dicho la señora embajadora unas tribus bastante hostiles a la presencia europea sobre todo aliadas de los británicos los cuales Galvez tuvo que hacer un esfuerzo importante también por ganarse su amistad y pagarles el triple que los ingleses para que no cortaran cabelleras que solamente la cortaran a los muertos y no a los vivos como hacían cuando estaban en el bando británico y bueno pues se habla un poco del ejército multiracial esta cosa tan importante y tan hermosa también que formó Galvez el primer ejército multiracial de América con criollos con afroamericanos con indígenas con europeos con peninsulares con voluntarios con topas profesionales una mezcolanza que consiguió las victorias que parecían tan difíciles en esos momentos en las campañas en esas condiciones tan adversas también de la zona de huracanes que destroza varias expediciones sucesivamente primero contra la movila después dos contra Pensacola hasta conseguir pues el momento decisivo como decía Volter en la muerte de Julio César esa frase tan bonita de que lo más importante es el momento decisivo de la batalla que supo aprovechar Bernardo de Galvez para entrar en solitario en la bahía se refleja su valor personal el respeto que tenía a sus enemigos no solamente a los apaches sino también a los británicos concediéndoles una rendición honrosa el afán de la conservación de sus propios soldados de que sufrieran lo menos posible las enfermedades y evitar los daños innecesarios a la población civil que son las grandes cuatro grandes cualidades virtudes de cualquier militar que se precie pues nada más para terminar pues felicitar de nuevo al embajador por esta iniciativa de incorporar a Galvez al género de la novela histórica ese género que tanto éxito tiene internacionalmente y que tantos seguidores tiene en España y por esa creo que sea una gran contribución al esfuerzo que llegan haciendo muchísimas personas instituciones y particulares muchos de los cuales están aquí en esta sala hoy para dar a conocer el papel de Galvez el papel tan importante de la ayuda que dio España no solamente a la independencia sino a la formación en general de lo que hoy en día son los Estados Unidos y nada más quien no tenga tiempo o no le apetezca leer la novela pues que se pase por la exposición que está abierta hasta el 12 de marzo muchas gracias muchas gracias bueno buenas tardes yo la del teniente coronel Guerrero Acosta a quien le pido excusas por no haberlo presentado a tiempo porque lo tenía previsto en otro momento según el papel que tenía aquí pero ha sido una magnífica exposición y le pido excusas por no haberlo presentado y le agradezco también haber comisariado la exposición y ahora sí creo que creo que ya puedo buenas tardes a todos yo primero quiero darle las gracias a Eduardo por haber escrito este libro por dos razones primero porque yo estoy investigando sobre el siglo XVIII entonces me ha venido de perlas leerlo quiero decir que además no es fácil presentar libros porque muchas veces uno tiene que presentar libros que no le gusta nada y no sabe qué decir y es una cosa terrible así que también le agradezco mucho que haya escrito un libro tan bueno porque me lo pone muy fácil y después aquí se ha hablado muy brillantemente de Galvez desde el punto de vista de soldado de patriota de hombre de acción y entonces a mí me gustaría hablar del factor humano porque yo siempre cuando escribo tengo en mente una frase de Boswell 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 es el autor de la biografía famosa esta del doctor Johnson que al menos en lengua anglosajana está considerada la mejor biografía que se ha escrito nunca y él decía que tenía una receta infalible para escribir biografías y era pensar tanto en la historia con mayúscula como en lo que los franceses llaman la petite histoire que son las anécdotas los sucedidos y decía que por ejemplo si uno va a hablar de Julio César era muy importante decir que era Calvo le gustaba la corona de Laureles y por eso conquistó el mundo así que muchas veces desde la anécdota desde lo más sencillo desde lo más elemental al final se entiende mucho mejor a los personajes así que a mí me ha llamado mucho la atención en este personaje me he fijado mucho en el en el ser humano porque realmente yo creo que Galvez no podía haber existido en ningún otro siglo que no fuera el siglo XVIII él es un hijo de la ilustración es de una cortesía extrema me gustaría que cuando ustedes lean el libro se vean las cartas que se manda con el comandante inglés que le dice un queridísimo amigo es su seguro servidor y unas cosas por el estilo es una cortesía extrema pero más allá de eso es un hombre bueno yo creo que diría que Galvez es un hombre bueno y lo demuestra a lo largo de su vida en muchas facetas debo decir que en mi ignorancia cósmica yo lo único que sabía de Galvez era que había dado nombre a la ciudad de Galveston no conocía sus peripecias no conocía su papel histórico increíble y me gustaría empezar por ahí Eduardo y preguntarte por qué este personaje que en cualquier otra cultura sería un héroe los franceses son unos genios en sacarle mucho brillo a sus personajes sin embargo en España bueno pues lo estamos de alguna manera descubriendo ahora pues sí con mucho gusto Carmen yo creo que es que tú has vivido ya suficiente tiempo en España para saber que los españoles nos vendemos muy mal yo he escribido un artículo hace tiempo con motivo de una exposición en cuyo seminario participó precisamente el teniente coronel Guerrero Acosta que hicimos en paralelo en la National Port Gallery de Washington y paralelamente me escribieron en el mundo me publicaron un artículo que se llamaba Galvez vs. Lafayette obviamente Lafayette es un personaje sumamente conocido en los Estados Unidos aparte de que hay a calles y todo y a grandes almacenes y tal pero yo para resumir el artículo diría y esto ya no es un tema romántico sino un tema comercial que la diferencia de 20 dólares a favor de un mal vino de Burdeos con respecto a un magnífico Rioja está en la labor que han hecho los franceses de protagonizar su historia de hacer que todo lo que sea francés sea un sinónimo de excelencia y de calidad y en eso también no solo lo hacemos con los vinos sino que lo hacemos con los personajes históricos y Galvez que en realidad es un personaje crucial en la historia de Estados Unidos pues se la ha dejado pasar hubo una cosa que se ha referido mi antiguo ministro Pérez y Orca que creo que es también bastante importante como a partir de un momento y de la muerte de Galvez lo que él había conquistado con la espada y yo soy diplomático lo perdimos con la pluma los diplomáticos y los políticos entonces yo creo que en grandes países como por ejemplo Inglaterra ellos se enorgullecen de una batalla y le ponen monumentos como en Trafalgar porque eso ha tenido un seguimiento y ha sido el principio de una historia de victoria y de dominación en cambio desgraciadamente al poco tiempo de morir Galvez empezamos a perder territorio y lo que él había conquistado al final se lo quedan los norteamericanos bueno el tema que ha salido repetidamente en la mesa yo creo que te lo han preguntado todos y yo te lo voy a preguntar también es si esto es una novela histórica o una historia novelada ¿cómo lo has enfocado tú? ¿cómo fue tu proceso creativo y la investigación sobre todo? yo diría que sobre todo que yo no quiero contradecir al que ha sido mi jefe y mentor que es José Pedro Pérez Diorca que definirlo de alguna manera sería una historia novelada indudablemente yo he tenido conocimiento del personaje de Galvez hace ya muchos años esta exposición que se llama Legacy que vieron cientos de miles de personas fue un poco el pistoletazo de salida de lo que luego ha ocurrido no digo que el haber sido hecho ciudadano honorífico tenga nada que ver con lo que nosotros mejor dicho si tiene que ver lo que pasa es que nosotros no hemos conocido a los políticos que llevaron ese proyecto a cabo pero si empezamos ahí entonces ese conocimiento del personaje y concretamente unas investigaciones que realicé en el mes de septiembre y octubre donde fui a Estados Unidos ahí estuve en la en la Library of Congress donde hay bueno ahí hay de todo pero hay mucho muchísimo sobre Galvez luego fui a México y con la ayuda de la embajadora Roberta Lanzús me puso en contacto con los directivos del archivo general de la nación y de ahí saqué en pocos días una documentación magnífica y de ahí me fui a Cuba donde ahí los archivos la verdad están un poquito peor organizados pero como también hay posibilidades de comprar libros en la plaza de armas y hacer otro tipo de investigaciones saqué una información que yo diría que es inédita entonces pensé bueno yo tengo un conocimiento de fondo de lo que fue la ayuda española a la independencia y lo que fue el personaje de Galvez si yo esto lo adobo o lo punteo con una serie de datos interesantes personales que saqué allí pues puedo escribir algo y entonces ahí intervino mi editora y agente Carmen Fernández de Blas y a la vuelta me dijo oye la esfera de los libros te ofrece que publiques una novela sobre Galvez eso sí la tienes que tener en un mes y 15 días y dije pues vamos a ponernos a ello y esta es la historia y no había cuando te dijo eso no había solo tenías notas no había escrito una línea había escrito unas notas y tal pero lo que pasa es que cuando hay que escribir hay que escribir pero volviendo a tu tema a mi me gustaría después hacer una referencia a esa línea divisoria tan endeble entre la ficción y la realidad pero de definir de alguna manera yo diría que en este libro hay muchísimo de realidad muchísimo y lo único que se ha encuadrado en un argumento literario novelesco quizá porque incluso ayuda a entender mejor el personaje para entender el personaje también hay que encuadrarlo en su situación familiar posiblemente Galvez no sería Galvez si no tuviera a su tío y no tuviera a su padre yo creo que eso está muy bien llevado en la novela porque no siempre es fácil cuando uno está narrando la peripecia de una persona hablar de otras y que no distraiga y que esté suficientemente equilibrado para que no se pierda el interés pero al mismo tiempo que el lector sepa perfectamente dónde situarse entonces ¿qué importancia le das tú por ejemplo a su tío en concreto a José Galvez porque y esto es una idea mía no sé pero posiblemente no le hubieran hecho tanto caso en América si no hubiera tenido su tío que era bueno que ustedes no saben él era el ministro de las Indias era uno de los personajes más importantes del mundo en su momento y él tenía ese respaldo yo te contesto Carmen de una forma porque claro no me gustaría entrar en los intríngulos de la novela primero porque ahí está fuera en una estantería para que el que quiera el que tenga valor que lo lea pero además sobre todo tengo aquí a la editora de la esfera y entonces enfadaría mucho conmigo pero debo decir pero debo decir que he intentado explotar algo que decían si no de ver el ventrobato yo pienso que el tío ayudó muchísimo fue decisivo en la carrera de Bernardo eso es indiscutible empezando porque le mandó ya a la academia militar de de Cantabria donde aprendió francés debe aprender muchas otras cosas que luego practicó quizá con su propia mujer y con otras cosas pero en fin el caso es que le ayudó desde el principio pero supongo supongo y lo cuento en la novela que debía haber un poco una relación por un lado de agradecimiento y de amor y por otro lado de tensión y hasta de envidia yo creo que el tío sería lógico que envidiase la juventud el dinamismo el valor de su sobrino y por otro lado que el sobrino se resentiese un poco de que él que desde luego daba todo lo que estaba en su poder se atrevía con todo era heridota pero al final cuando le daban un cargo era porque era sobrino de quien era entonces eso crea una tensión yo cuando estuve de cónsul en los ángeles hice un pequeño curso de guiones que aprendí muy poco la verdad pero había una cosa que si me impresionó que es que la persona el profesor decía miren ustedes para crear una buena película hay una palabra clave conflicto entonces conflicto entonces ese conflicto yo creo que enriquece un poco la acción porque por supuesto que son cosas que todo el mundo sabe que estuvo ayudado que estuvo apoyado y tal pero había también una especie de cierta digamos rivalidad y hasta cierto punto animadversión como pasen las mejores familias bueno y ahora te vas a contar cuál es la diferencia que decías tú esa tenue en línea que separa la novela de la historia bueno yo pensaba porque podemos hacer una cosa si quieres lo dejamos hasta el final porque lo he puesto por escrito y me quieres hacer otra pregunta y si no bueno yo voy a los cotilleos a ver la parte de la de la mujer eso está documentado se sabe cómo era Felicitas otro turista que inventa todo bueno hay una imagen por lo menos una de Felicitas a Maxen porque está en la magnífica exposición que ha organizado el teniente coronel Guerrero Acosta y se le ve una mujer atractiva pero claro seguramente no describe todo lo que era ella porque tanto en el momento en que estuvo casada con Gálvez como después que fue una viuda joven y que vino a Madrid y que tuvo una tertulia y todo eso era una mujer de un atractivo impresionante y la prueba de que era muy atractiva es que Gálvez llegó allí como bollante no era todavía gobernador pero era coronel del regimiento fijo y luego fue gobernador de funciones y más tarde llegó a ser gobernador titular y al poco tiempo cayó completamente rendido apasionadamente enamorado de esa criolla llamada Felicitas a Maxen hasta tal punto que como resulta que tenía que ir a la guerra pero no quería dejar a la mujer detrás improvisó una ceremonia que está contada en la novela de matrimonio y en artículos mortis o sea resulta que él estaba vivito y coleando tenía que irse a la guerra pero dijo bueno la única forma de casarse porque si no hubiera necesitado una licencia del rey que en ese momento hubiera tardado meses en recibir o sea eso indica en primer lugar que tal vez era un hombre digamos apasionado lo cual está muy bien pero por otro lado que también la criolla San Maxen pues era para que charla de primera parte o sea que era un personaje maravilloso bueno que me quedé con curiosidad porque dicen que era un poco canela ¿no? era medio mestiza no parece así en el retrato que hay en las salas de la exposición pero yo creo que es que estas cosas entre que posiblemente tuviera una gota o un ramalazo y por otro lado yo que he vivido en el trópico tú también estuviste en Puerto Rico y en muchos otros sitios de la zona del Caribe yo creo que también hay algo en la atmósfera y que las personas aunque teóricamente tengan por una línea blanca pura pero acaban siendo un poco mulatitas por decirlo de alguna forma y una mulatita muy atractiva en este caso bueno no sé si se puede revelar pero hay una cosa que me llama la atención también y es nosotros nos vamos enterando a medida que leemos la novela cómo se va desarrollando la independencia de los Estados Unidos ¿no? cómo los patriotas mandan a gente a Europa para explicar su causa vemos a Franklin en París vemos a Jay se llama el señor que viene a John Jay que viene a a Madrid que no nos reciben y hay una frase que me llama mucho la atención porque yo creo que de alguna manera esto sigue vigente me parece que le dice Florida Blanca él dice está hablando con los franceses ¿no? tanto los franceses como los españoles ayudaron económicamente con tropas y todo a la independencia de los Estados Unidos y un momento dado me parece que Florida Blanca le dice a su colega francés dice usted sabe esto se van a arreglar los ingleses se van a arreglar con los norteamericanos y nosotros nos van a dejar con un cual de los norteamericanos y eso de alguna manera yo creo que ese cordón umbilical que estén teniendo los americanos con los ingleses está vigente hasta el día de hoy y quizás no es tan en el caso nuestro España no tiene esa relación tan tan de cordón umbilical eso es cierto Carmen yo como dicen los políticos eso cuando quieren luciarse eso es una buena pregunta entonces suelta su pequeño proyecto yo creo no sé si está perfectamente claro creo que sí en la novela pero yo parto de la base de que tanto por la razón de que Estados Unidos la nueva nación y España eran rivales del mismo territorio indudablemente pues estaban compitiendo por una influencia continental estaban condenados a no entenderse pero hay más y no hay que olvidar que cuando los llamados padres de la patria se crea el congreso continental mandan unos embajadores a París y tienen que pactar con los franceses y con los españoles es una necesidad y eso no lo han elegido ellos y se ve perfectamente que hay unos mundos totalmente diferentes porque ellos sí serán norteamericanos pero ellos se han educado como ingleses y esto se nota por ejemplo en la actitud de la mujer del que fue primer embajador aunque en la corte española no lo reconoció que era John Jay ella se llamaba Sarah Livingstone entonces le escribe cartas interesantísimas a su padre le escribe a su hermana dice fíjate donde estamos en un país tan alejado y tan completamente opuesto a la mentalidad que nosotros tenemos entonces había un fondo de un desencuentro profundo entre la mentalidad española de la época y la mentalidad de los estadounidenses que se ve perfectamente porque Benjamin Franklin que es el principal negociador y embajador en París le cuesta muchísimo la ruptura con Inglaterra y en el momento en el momento en que ven que ya han ganado la batalla y que ya van a ser un nuevo país lo primero que hace es ir a pactar aunque no va a John Jay a Londres un tratado a espaldas de los dos países que le permitieron en realidad llegar a ser un país a mí eso me parece muy importante y creo que no lo sé yo por supuesto soy amigo de muchos historiadores profesionales pero a veces por la obsesión de los hechos pasan como de puntillas por hechos importantísimos como es que en el fondo lo lógico es que entre España y los Estados Unidos desde el principio existieron unas diferencias y uno de nuestros primeros representantes ante Washington el general y ante el congreso de los Estados Unidos naciente ya le advirtió a José a José de Galvez ojo que los americanos no van a consentir que nosotros nos queremos con las floridas y el propio Franklin decía yo prefiero pagar cada gota del Mississippi que se quede con ella España y decía porque yo no puedo tolerar que un poder bien armado y consistente tenga la llave detrás de la puerta de mi casa bueno no te quiero acaparar que sé que no pasa eso es una preguntita corta que es la figura de Carlos III que sale muy tangencialmente en el libro y que sin embargo bueno nosotros todos nos hemos quedado como que fue ese gran rey ilustrado etcétera etcétera de Galvez ahí se equivocó ¿no? da la sensación de que estaba cuestionada su figura en ese sentido es cierto como muchos españoles yo admiro la figura de Carlos III que hizo muchísimas cosas por su país por España que fue dicen el mejor alcalde de Madrid y era un hombre aficionado al arte era un hombre ilustrado culto pero vamos a hablar claramente en el tema del conflicto entre las colonias rebeldes y Inglaterra se equivocó se equivocó totalmente lo voy a intentar explicar en un brochazo porque no es cuestión aquí de hacer unas elucubraciones históricas era una decisión muy difícil porque España y Francia se encontraron con que había una ocasión espléndida de poderle dar un revolcón a su enemigo ancestral que era Inglaterra por la debilidad que traía el hecho de que tenían que enviar tropas y además interrumpir el comercio con América del Norte que era clave pero ¿qué ocurría? mientras que Francia en la guerra anterior había perdido todas sus posesiones en América en Norteamérica y gran parte del resto de la zona hasta el punto que cedió la Luisiana a España en cambio España todavía tenía muchas posesiones y entonces no le interesaba tanto entrar en la guerra primero porque no se sentía preparado como país y en segundo lugar también porque pensaba que iba a dar un mal ejemplo ayudando a unos súbditos que se revelaban contra su soberano legítimo porque eso podía ocurrir inmediatamente al sur del río grande como se diría vulgarmente eso era una decisión difícil pero la forma como la solucionaron fue muy poco hábil porque no lo sé lo que hicieron es decir bueno como resulta que nosotros de momento no estamos preparados para luchar contra Inglaterra vamos a empezar a ayudar a esta gente bajo cuerda de forma secreta pero con unas cantidades que ha mencionado la embajadora impresionantes que en algún momento llegaron a ser 3 o 5% del producto nacional bruto entonces no existía ese término del país entonces que ocurre que los propios beneficiarios de esa ayuda no se enteraron o solo se enteraron al final de que les estábamos ayudando y la gran batalla del conde de Aranda era decir vamos a ayudarlos cuando todavía nos necesitan y no cuando ya hayan ganado la guerra porque entonces se van a olvidar de nosotros y eso es exactamente lo que hizo yo creo que el rey Carlos III que además no se llevaba personalmente bien con Aranda porque habían chocado por temas de carácter los dos eran por cierto muy testarudos y entonces no admitió los consejos de su propio embajador eso lo sabemos los que hemos sido diplomáticos como yo de vez en cuando la superioridad nos desautoriza en este caso a Aranda sencillamente le dijeron no, no, mira a partir de ahora usted deje de tratar este tema con los franceses lo vamos a tratar directamente de corte a corte lo cual es una cosa totalmente inadmisible y tuvo el gran fallo de intentar hacer en realidad era una pirueta imposible que es luchar contra Inglaterra ganarla y al mismo tiempo no reconocer a los representantes de ese país que acababa que estaba intentando independizarse con lo cual por ejemplo en el caso que se ha mencionado aquí en la mesa de John Jay John Jay es nombrado después de haber declarado la guerra a Inglaterra con lo cual ya no deberíamos tener las manos atadas llega a Madrid primero a Cádiz donde es el ministro después a Madrid y en Madrid no le hace a nadie caso no le quiere recibir el secretario y no le recibe en tres años y medio el rey ni un solo momento ¿qué ocurre? que John Jay dice muy bien se va de aquí sacudiendo las sandalias llega a París donde es nombrado automáticamente jefe negociador del tratado que nos interesaba España sobre el tema de la exclusividad de derechos del Mississippi y las fronteras del norte y después de eso es nombrado nada menos que secretario de Estado con lo cual realmente ministro tú creo que si tuvieras un embajador que se dedicase a hacer amigos de esa manera lo destituirías inmediatamente bueno pues eso es exactamente lo que hizo España con los representantes bueno muchas gracias oye gracias me van a perdonar que prologue cinco minutos más esta agradable para mi conferencia pero creo que debía hacer decir unas palabras especialmente en agradecimiento a las personas que han contribuido a esta presentación yo recuerdo yo fui director de la Casa América un tiempo y no en esta misma sala pero al lado en la sala de embajadores pues le dimos una condecoración importante al escritor Alfredo Brais Echirique y entonces Alfredo que era un hombre con una gran bueno tenía mucha recámara y un sentido del humor un poco un poco no diréis siniestro pero sí socarrón y pues cuando le llegó el momento de tomar la palabra y dijo mire perdónenme que no me emocione pero esta tarde me vine ya llorando entonces bueno pues yo no puedo decir lo mismo porque yo debo confesar que estoy emocionado primero porque la Casa América me ha dado la posibilidad de poder presentar esta novela en un lugar donde yo pues he consagrado bastante esfuerzo y unos años importantes de mi vida luego agradecer a la editorial aquí presente en la persona de Carmen Fernández de Blas que haya tenido la visión porque todo esto ha sido muy rápido pero hace falta cierto sentido de imaginación para decir esto en este momento pega y eso es exactamente lo que ha hecho Carmen y los otros directivos de la editorial y bueno yo quiero agradecer aunque sea muy brevemente a los miembros de la mesa el ministro o ex ministro Alfredo Pérez de Yorca hoy presidente del patronato del Museo del Prado y debo decir que estoy orgullosísimo de tener quizá a los dos miembros Alfredo Pérez de Armiñán presidente del patronato del patrimonio nacional y el presidente del Museo del Prado con lo cual tenemos aquí ni más ni menos que las cabezas visibles de quizá las dos pinacotecas y lugares de conservación de nuestro patrimonio más importantes yo solo con eso ya está ya os habéis puesto de acuerdo pues eso es importante y bueno la embajadora de México que como ya he mencionado no sé hemos establecido una relación que desde luego bueno yo no sé pero yo no sé cuánto tiempo espero que tu gobierno te deje mucho tiempo aquí pero si no me iré yo a México ¿sabes? porque esto es subsanable pero espero que sigamos todavía en colaboración por ejemplo este libro no se hubiera podido escribir sin ayuda de la embajadora en el archivo general de la nación el teniente coronel José Manuel López Herrera Costa también tenemos una larga colaboración y como decía ese pistoletazo de salida de lo que luego ha sido la saga de tal vez pues lo hicimos juntos acá en la imposada bueno ¿qué voy a decir? yo si fuera medianamente tuviera sentido común hubiera acabado aquí la presentación y dejar a la audiencia con la melodía y las inteligentes observaciones de Carmen pero claro el sentido común no es una cosa muy propia ni de los escritores y también no de todos los diplomáticos ¿no? por lo tanto y bueno mencionar no puedo mencionar a todos que agradezco muchísimo la presencia pero quiero mencionar a mi amigo Antonio Campos alcalde de Macharabiaya porque nosotros vivimos en un mundo en que corremos de un sitio para otro intentamos acaparar una visibilidad una imagen y tal y Antonio ha conseguido de un lugar pues muy pequeño muy pequeño muy entrañable donde ha tenido la suerte de que nacieran unos líderes importantes pero él ha sabido ese pequeño núcleo de historia impulsarlo hacia arriba impulsarlo hacia la historia y realmente yo creo que te quiero hacer ya te han hecho otras personas Antonio pero un reconocimiento público de una persona que de forma callada modesta pero eficaz ha defendido muchísimo y ha difundido la imagen de la... gracias Antonio y bueno aquí existe una serie de representantes de otras instituciones las famosas hijas de la revolución americana veo por ahí algunas caras la... 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 que se llama está también aquí otras personas que han venido de otros organismos quería también mencionar al secretario general de la fundación Consejo España-Estados Unidos al embajador Manuel Lejarreta porque él está aquí y le agradezco su presencia porque indudablemente la fundación que en realidad lleva sólo 20 años 20 años funcionando y se creó aquí en la Casa América ha hecho mucho por intentar porque tuvimos desde el principio como colaborador y luego vicepresidente a Emilio Lago Espinosa y la... el Real Instituto del Cano se preocupa mucho del tema del perfil de España y el bajo perfil de España en los Estados Unidos que eso es indiscutible por la misma idea de lo de Galvez versus Lafayette y esta fundación que en realidad está es de la sociedad civil y está fundamentalmente formada por grandes empresarios nuestro actual presidente es el presidente también de Acciona se han preocupado se han preocupado de intentar impulsar esa imagen y haciendo proyectos importantísimos porque en fin yo me siento más o menos involucrado en todo esto porque tuve la suerte de ser secretario general cuando se estaban haciendo estas cosas pero por ejemplo para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando la exposición Legacy en Washington y el seminario costaron no se asuste porque estamos en tiempos difíciles pero costaron 1.3 millones de dólares no solo de los miembros de la fundación sino ayudados por la institución que se llamaba Seafex por la compañía Disney pero claro estamos hablando de cosas muy importantes que crean una base importante para luego seguir funcionando entonces yo creo que Manuel te agradecemos mucho tu presencia y que por favor que la fundación siga ocupándose de estos temas porque yo creo que así conseguiremos palear esa diferencia de 20 dólares entre el Rioja y el Marburdeo y además por cierto cuando acabe me gustaría que le llevaras esta breve intervención al secretario de Estado de Política Exterior que me escribió una nota muy amable no podía venir pero me preguntó y dice ¿qué es esto de que el que tenga valor que lo lea? Bueno lo explicaré brevemente en primer lugar yo creo que el lector que esté interesado en esta época histórica se va a encontrar con un Galvez muy diferente del que ha leído en otros lugares por una sencilla razón porque yo he querido bajarle del pedestal e intentar como me decía Carmen Posadas buscarle el elemento humano que es bastante fácil de encontrar pero leyendo entre líneas por otro lado tampoco he querido también demostrar hacer un retrato lo más realista posible con sus luces y sus sombras él era un hombre tremendamente bueno orgulloso orgulloso era un hombre orgulloso era un hombre soberbio que luchaba lo mismo contra sus superiores que contra sus iguales y en realidad fue un hombre que llegó a tener a completar su ambición aunque esa ambición era también para bien de su país y del rey de España y tenía un temperamento temerario que a veces ponía en peligro no solo su propia vida sino la de los otros la gente que le seguía pero yo creo que y aquí se ha mencionado y lo ha dicho el teniente coronel Guerrero Acosta que su importancia en la lucha de independencia de Estados Unidos es absolutamente crucial y que en realidad esa guerra hubiera tenido un desenlace quizá el mismo pero diferido si Galvez no hubiera estado allí entonces yo creo que más que intentar agarrarse a estos tópicos que todos hemos conocido como el famoso yo solo y tal que además no fue verdad porque una de las cosas que cuento aquí perdón por la editorial porque estoy desvelando no un secreto porque es una cosa que se ha escrito en la historia pero la famosa escena de él cruzando bajo las barrancas coloradas bajo las baterías es que él había mandado un espía y sabía que esas baterías no tiraban bien entonces es un tema que claro es un hecho conocido incluso Francisco Saavedra que ha estado mencionando aquí en su diario decía exactamente dijo que era un tiro fijante y con muy poca dice Francisco Saavedra dice hallándose la batería en paraje muy elevado el tiro resultaba fijante y por lo mismo muy incierto esto está estudiado no me lo estoy inventando no es parte de eso un artículo del famoso historiador Robert Gould que se llamaba el gobernador Galvez y el espionaje de España en Pensácola en que cuenta cómo se enteró Galvez de la situación de las defensas de Pensácola pero debo añadir una cosa para saber que las baterías tiraban mal había que ponerse debajo y someterse a los tiros por lo cual él tenía un gran valor y luego decir que quizá el que tenga valor que lo lea si alguno ha tenido la idea como antes se mencionaba aquí lo ha dicho Carlos III en efecto fue un rey magnífico de España pero en eso no acertó ni acertaron sus ministros fundamentalmente Grimaldi y Florida Blanca porque no siguieron el consejo del embajador Aranda que había dicho hay que ayudar a los norteamericanos porque esta nación que ha nacido pigmea dentro de poco se convertirá en un gigante y con eso yo creo que podría llegar a contestar a tu pregunta del tema de la diferencia entre la ficción y la realidad y contesto a tu pregunta ¿se trata de una novela histórica? ¿de una historia novelada? aunque otros autores se han ocupado de este tema quizás nadie haya rechazado con tanto vigor como corresponde al carácter del autor como Miguel de Unamuno lo endeble de las barreras que se han puesto artificialmente entre la realidad y la ficción y decía Unamuno que estoy citando ente de ficción ente de realidad de realidad de ficción que es ficción de realidad esto lo decía en el prólogo de Niebla que él mismo define como la definición mejor de su novelería o de su nivolería y entonces cuenta una anécdota que a mí me parece maravillosa lo cuenta en este mismo prólogo además yo tengo aquí que lo he conservado tú has mencionado a mi padre este libro yo creo que lo saqué de la biblioteca de mi padre nunca se lo llegué a devolver pero ahora si ves cómo está esto subrayado y manoseado pues indica que por lo menos he tenido un amigo en Don Miguel de Unamuno y contaba lo siguiente dice se cuenta que un predicador rural que describía la pasión de nuestro señor al oír llorar a moco tendido a las beatas campesinas exclamó no lloréis así no lloréis que esto fue hace más de 19 siglos y además acaso no sucedió como yo lo cuento y en otros casos concluye Unamuno cabe decir al revés acaso sucedió como lo cuento y eso digo yo de mi novela muchas gracias aplausos 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 aplausos